¡Hola gente del Sunseto! Tanto tiempo que no nos veíamos, que no nos escuchábamos. He estado un poquito ausente de mis labores del Sunseto, pero bueno, aquí estamos de nuevo, para hacerles reír. Voy a dejar de jugar un rato un poquito más en craft. Ahora, no me había enterado, recién caché que había salido la versión de Iguana Kill Decay y una nueva. Y esta nomás, no sé, hasta dónde llegan. Pero, quiero jugar la nueva, quiero jugar la nueva, porque si me gustó el juego ahora era suerte, pero bueno. Ya. Ya. Capítulo 1, cero. ¡Oh, qué chora este mapa! No me da respuesta. No me da respuesta a ese. Eh... Hay que ir aquí, hay que... Para arriba, para arriba. Caca, razón. Hay que ser, bueno. Ah, el Z ya. Capítulo 1. Ya. Ay, sí, el juego cambió porque ya no me acuerdo. El Z, perfecto. Y disparo con el de los dos. Puta, voy a sacar... Tomamos de mierda, ya. Uh. Ah, ya se grababa, sí. No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo del juego culiao como es. Ya. Eh, chucha, aquí... Ah, ya. Hacia aquí. Mierda. Ah, voy a... Ya. Oh, que entretenido, wean. Hace tiempo que no jugaba estos... ¡Concha tu madre! Hacia tiempo que no... No jugaba este tipo de juegos, wean. Como que... Había jugado mucho Minecraft, mucho. Eh, la Cesar Bartuja. Y... Y no había jugado estos juegos de mierda que... Hacen que tu... Monstruosidad fina... Mejore notablemente. Eh... Tu... ¡Concha tu madre! Oh, puta, quería llegar al otro lado. Ya, sí, esta... Esta wean me acuerdo, wean. Puta de esa wean, no. A ver, a ver, hace mi cara, que wean. Puta, no, wean, no caché, que, que, que wean a pasar. Ya. Sí. Ahí, para de vuelta. Bien. Concha. Uy. Ya, la guaya tenía que ser rápido. Por la que... Ahí, al lado, de vuelta. Rápido, concha tu madre. Rápido, bueno. Rápido, 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 rápido. Uy. Y... ¿Qué es para allá? A la derecha. Ya dijo. Ahí como se que hay secreto. Chucha. Ah, ya está. Al final de juego. Y... Concha la wea. Ya, eh. Se toca, se toca, se toca. ¡No! ¿Sí? ¡Pero wean! Por la mierda. Bueno, eh... Hemos estado bien paja... De parte del... ¡Concha tu madre! Hemos estado bien paja del sunset últimamente. Así que... Me disculpo... Por todos los integrantes de Daemon que han desaparecido. Por... Putala. La segunda y la cuarta me pongo que tocar. Eh... Por Daemon que han desaparecido. Por Samson por ser tan sexy. Y... Y... El jote por ser tan jote. Esta... Esta... ¡Puta la wea! De esa parte de concentración. Concentración... No... No hay... No hay... No hay... No hay... ¡Ahí! Y ahí... Bien. Papito. Ya... Ahora esta huea... ¡No tengo que apretarla! ¡No! ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Está seguro! ¡Está seguro! Great. Ya. ¡Woohoo! ¡Mierda! ¡Mierda! No, 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 en verdad no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada. Por la derecha. Por la derecha. Por la derecha. Y ahora que voy. Puta la p***. Bueno, nada de un topo. Recuerdo que el primer jefe era Pac-Man. Ah, me voy por la derecha. Cierra, derecha, al menos. Y me puedo tirar, a mi chucha madre, ya. Jajajajaja, tronco de m*****. Ah, chucha, tengo que seguir con la web. Ya, ya. Ahí, sub, sub, sub. Trabajo. Con un chile. Ese es el reflejo del ninja. Me dice, lo más a la derecha. Lo más a la derecha, lo más a la derecha. Lo más a la derecha, lo más a la derecha. Lo más a la derecha. Júselo, güey. ¿Cómo se hace esa bote? ¿Cómo es esa mierda? Vamo, 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 vamo! Vamo, 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 vamo! ...ahhhh, ya a ver, si tal vez intento de caer primero... ...le espina y de ahí no muero, a ver... Eso weon, c... Bien, bien, ya, ya, ya... ¿ahora qué hago? Ahí, 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 ¡p... no, me voy a alcanzar, me voy a alcanzar! ¡Verga de su madre! Jajajaja, era car... Ya, ya, a ver, si era la cosa ya... Voy a el espina, ahí está, allá... No es probable que me vuelva a equivocar, bueno, no me quedo muy clara la situación Ahí, después baja... Aquí tengo que hacerlo rápido, eso! Ahí... Por el medio, por el medio, por la derecha... Ay, por el izquierdo, no alcanzo a verlo! Ya! De nuevo, de nuevo, vamos, 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 vamos Rápido, rápido, rápido... Ya era... Al medio... Derecha... Izquierda... Mucho de vale... Es que fue... Ah, a la derecha! Uy! Muño! Bien... Y... ¡Vamos! Ya... bien, bien ¡Vamos, vamos a ver en algún lugar! Oh, este lugar donde no hay ¡Ahi! Se dice que tú ya, ¡Everá! ¡Everá! ¡A ver, ¿verá! Ya, no por ahí, talas ya i will survive i will survive la derecha ya la derecha sobra ya para aquí concha de maya ¡no! no! no para la izquierda apagando tach ¡ah an treasury ¿Para ver? ¡No sé! ¡Araigua! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Felices! ¡No! ¡No la haré! ¡Para que! ¡No! ¡The Power of the Edition! ¡Puta! ¡Fuera! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Al medio! ¡Ya! ¡Hora que voy a! ¡Hum! ¡Hum! ¡Ya! ¡Ahí se abre el camino! Eh... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Puedo! ¡Puedo! Derecha, por aca en medio, por la derecha, rapido, ahí, 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 bien, 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 fuck, yeah, come un chito, madre, puta, jajaja, y estaba Pac-Man, ya, estaba teniendo un poco, no, a ver, quítalo, no, ya, 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 ya y ahora ¿sí? 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 ¡aah! ¡Noooo! ¡oh! está super puto, creo que que cambia el... ¿no recuerda que el Pac-Man era Danilo Parque o no? Sí, se designa, no me acuerdo y ya con chico . 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 Queda en un lugar tranquilo No, 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 no Lo salto y después el Pac-Man se hace grande Y los pantalones se azotan y se convierte en azules Y nada Es el que puede ser hermanos Puta la weyá no, no, no Tuve que saltar una vez después Ay, salto una vez, salto, después salto Después vamos a ver Ay, la ansiedad, por dios Ya, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Que soñqueroso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no No, no, no